No se estrenaban a de nadie. Bueno, Paola, hablemos de esta mujer que va a... Y mucha gente se va a sentir identificada, mucha gente va a ver la historia. No te habíamos visto pues actuando de protagonista hace unos años. ¿Por qué recibirlo? ¿Por qué aceptarlo? Porque, a ver, yo llevo desde el 2007, hace más o menos 16 años, 16... ¿Cuántos días? A ver, sumemos, pues, 16 años por fuera trabajando en Estados Unidos. Hay gente que piensa que como que no volví a hacer nada, no, yo estaba trabajando en inglés. Aquí, pues, hay un tema, digamos que puntual, estableces de las relaciones así. No, yo pienso que cada uno es libre de enamorarse del que quiera. La edad no importa. Pues, fidelidad, Paola. Pues, es jugar con fuego. De verdad que se van a enamorar no solo de Ana, sino de todos nuestros personajes. Es una historia muy bien escrita, muy bien actuada, muy bien dirigida, muy bien producida. Se van a sentir orgullosos, además de que esto sea una producción colombiana, para que todo el mundo lo vea. Sé que es una historia universal que va a contagiar a muchos. Y además de eso, quiero oírlos. Me cuentan, lo escriben en mis redes, arroba paola turbay, me cuentan qué tal les pareció. Soñado. Paola, aquí, pues, hay un tema, digamos que puntual, establecí. ¿Qué piensas de las relaciones así? No, yo pienso que cada uno es libre de enamorarse del que quieran. La edad no importa. Pues, hay mujeres con hombres mucho mayores, hay mujeres con hombres mayores y con hombres menores. Yo creo que eso es un tabú. La biológica, porque por eso es que hay viejitos de 30 años o pollos de 50. Siempre he pensado así. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Pero también hay que tener en cuenta esa inteligencia emocional y esa edad espiritual, porque hay almas viejas de 30, 35 años. En este caso, Joaquín, pues, es una persona muy madura, no se siente como un niño en ningún momento y le va a traer a Ana cosas que su esposo, mayor que ella. Reina, has estado en nuestros corazones y en nuestra mente, Pau, y es que es una señorita de Colombia. ¿Te cuidas mucho? ¿Te la pasas? ¿Eres muy vanidosa? ¿O esto es genética pura? Yo tengo muy buena genética. Sí, tengo muy buena genética. Tengo piel resistente, piel que aguanta el uso y el abuso, porque no es de hacer un esfuerzo por mantenerme saludable. Porque es que yo creo que no se trata de, ay, ¿qué hago para verme bonita? No, ¿qué hago para estar saludable? Y eso después se traduce en algo armonioso. Una consecuencia. Pero igual, pues, yo le doy la bienvenida a los años. Yo tengo 52 años. Me parece, pues, perfecto ver el paso del tiempo porque yo no quiero verme igual a cuando tenía 20 años. Yo quiero que se me note... Sí.